¡Dominos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, chaparrito! ¡Hasta te agarrones! ¡Cuidado! ¡Ya ves! ¡Tanto que cuidaba la ardilla! ¡Y se me hace que con todo y escropeta te andaba madrugando! ¡Échale ganas, mis amigos de caballo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, cariño! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Venga de ahí! ¡Llézcase con el gamán! ¡Esta pernerita! ¡Esta nuevecito el ejemplar! ¡Esta becerrita! ¡Vamos bien! ¡La ver, chaparrito! ¡Lo veía con ganas! ¡Lúscale por ahí el gamán! ¡Ánimo, cariño! ¡Uno y uno, Dan! ¡Échale, chaparrito! ¡Ánimo, Ariel! ¡Ya se cayó la 100X! ¡Pero no hay problema! ¡Lúscale el gamán, chaparrito! ¡Lúscale el gamán! ¡Hácale, cortito, pa' que se vea bonito! ¡A ver, hermano! ¡Así, merito! ¡Uno y uno! ¡Venga de ahí! ¡Ánimo, cariño! ¡Ánimo, Dan! ¡Ánimo, Dan! ¡Vamos viendo! ¡Queriéndosela pegar con la mano! ¡Ahí viene Karime! ¡Tiéndaselo, Karime! ¡Tiéndaselo a ver si logra quedarse! ¡Parecía que sí, pero se alcanza a salir! ¡Áchale al cuaco! ¡Áchale! ¡No pasó nada! ¡Nomás se va a vivir, se va a vivir más el cuaco! ¡Míralo! ¡Ojos negros dicen que nunca engañan! ¡Áchale! ¡Cómo ven esta jovencita! ¡16 añitos! ¡Casi los 17! ¡Échale, chaparrito! ¡No se me enrede! ¡¿Qué está pasando?! ¡No se desesperen! ¡Échale, Echale, Echale, Uriel! ¡Ánimo, uno y uno, mis amigos de caballo! ¡Puesto! ¡Vamos a esperar! ¡Ciérrela, ciérrela, ciérrela, Marcos! ¡Parecía que se quedaba! ¡Se va a salir, ni modo! ¡Parecía que iba a ser bueno ese lazo cabecero! ¡Vamos viendo! ¡Por ahí viene Suica! ¡A ver si le logra pegar el lazo cabecero! ¡Ánimo, ánimo, Karime! ¡Áchale! ¡Compariente! ¡Échale! ¡No la vea, vea! ¡No la vea, no la vea! ¡No la vea! ¡Puesto el lazo cabecero, Adán! ¡Amárrese! ¡Coguetero se le quedó! ¡Ahora sí! ¡Me doy un saludazo! ¡Me chulo a Quemo Campo! ¡Y toda la gente, los diputores! ¡Y todo lo que me unirá! ¡Guerrero, mi amigo! ¡Guerrero, mi amigo! ¡Venga de la acción! ¡Prémenos un bonito fial! ¡Alcanzo a despegar la vaquilla! ¡Y no se logró concretar! ¡Ánimo, Marcos! ¡Casi, casi le caía! Estilo Corvero, como usted está acostumbrado. venga el cariño chaparrito lo quiere esperar a la contra y vamos viendo el chaparrito hágase lucir al paso al paso vamos dándole agua a la mano esta es la cuadrilla de cariño y sus aventureros ánimo carime ánimo carime cuídela 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 jales y ya no ya no ya no ya no chale chaparrito piéndaselo ájale que buen berijero chaparrito se nubló y se quiere venir el agua amárrese amárrese que espiala y no más cabecero templadito cabecero templadito porque anda el gogote